En Chihuahua seguimos trabajando por un futuro mejor. Con el Plan de Reactivación Económica del Municipio de Chihuahua, impulsamos a las micro, pequeñas y medianas empresas con créditos y apoyos. Pues ya muy bien, gracias a Dios con el apoyo del municipio ya estamos saliendo adelante, abrimos de nuevo el negocio y ya vamos ya para adelante. Pues nos la hemos visto negras, incluso pensé en cerrar, pero gracias al crédito del municipio hemos sobrevivido y ya vamos para arriba. A jalar juntos por un futuro mejor. Gobierno Municipal